¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estaremos hablando acerca de una baja importantísima en la selección nacional de El Salvador, baja de última hora para la selecta y David Donigalara antes de los compromisos que se le vienen a El Salvador en la Liga de Naciones. Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos. ¡Hasta la próxima! Que será baja para la selecta por mucho tiempo según información del periodista salvadoreño Orestes Membreños y es que en su cuenta de Twitter publicaba lo siguiente y decía La última hora baja en la selecta, el defensor Brian Tamaka será baja en su equipo y en la selecta por una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho será operado en Estados Unidos y su recuperación se estima entre dos a tres meses. Así es que mi gente, la selección salvadoreña pierde a su lateral derecho titular por un periodo de dos a tres meses. A mi criterio es una baja muy sensible porque Brian Tamaka es el lateral derecho indiscutible en la selección nacional y se ha consolidado en los últimos años. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de este tema, también quién creen que debe tener la oportunidad en el lateral derecho. A opinión personal, considero que por lo demostrado en el torneo local y lo que ha demostrado sobre todo en la Copa Centroamericana, se le puede abrir una gran oportunidad a Kevin Reyes que en Club Deportivo Águila está jugando como lateral derecho y ha hecho un gran papel y ha sido de los jugadores de Club Deportivo Águila que más ha destacado en este torneo internacional. Tiene un gran recorrido y también tiene una gran experiencia jugando en la banda derecha. En la era Hugo Pérez, cuando estuvo en selección nacional, también hubo partidos que jugaba como lateral derecho o como extremo derecho. Y hay que decirlo que pasó un mal momento, pero está recuperando su nivel y creo que podría ser un gran recambio. Obviamente, si estuviera en nuestras manos la decisión, yo traería a Roldán de lateral derecho, pero sabemos que eso no va a suceder, al menos en este momento. Y por ello no vería mal una alternativa con el jugador de Club Deportivo Águila, Kevin Reyes. También hay que decirlo, está Tereso Benítez que ha jugado como lateral derecho en la era de David Dóniga, pero al final el director técnico español va a tomar la decisión que él crea conveniente. Así es que mi gente, comentenme ustedes qué opinan acerca de este tema, cómo ven esta baja de Brian Tamacas. Me gustaría saber, como les repito, quién creen que debe ocupar ese lateral derecho a día de hoy. Estaré leyendo sus comentarios, invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.